La pareja conformada por Aislinn Derbez y Mauricio Ochman tiene un gran anuncio para sus seguidores. Es un hecho que Aislinn Derbez y su familia son una de las más sólidas y queridas en el mundo del espectáculo en los últimos años, pues desde que la hija de Eugenio Derbez anunció su embarazo, sus fanáticos no pierden cada paso que da. A pesar de que parece que todo siempre ha sido puro amor en la vida de ambos artistas, la realidad es que no siempre es así y podrían estar a punto de terminar la relación que parecía sacada de un cuento de hadas. Estas especulaciones surgieron después de que Mauricio Ochman compartiera a través de su cuenta de Instagram un par de videos en los que se ve a Aislinn empacando unas maletas y diciéndoles a su esposo que está hasta el tope de vivir con él. En otro de los videos compartidos, Mauricio le pregunta a Aislinn que a dónde va, y ella le responde que se va de la casa y se lleva a Kailani. Para cerrar con broche de oro, Aislinn publicó otros dos videos en los que aparece al lado de su todavía esposo el padre de su hija, en el que dijo que tenían algo importante que decirle a sus fans. Evidentemente sus fanáticos comenzaron a especular, diciendo que este podría ser el final de esta historia. Sin embargo, aún no hay nada confirmado y se espera que en las próximas horas revelen la noticia que tanto anunciaron. Los videos que han publicado, han preocupado y puesto ansioso a todos sus fans, esperando saber qué va a pasar en realidad, muchos suponen que se trata de una separación, otros creen que es solo una broma e insinúan que solo se irán a vacaciones. Mauricio y Aislinn se casaron en mayo de 2016 en una ceremonia privada que duró tres días. A los pies de la Sierra Morelense y con una ceremonia chamánica, el amor y compromiso de Aislinn Nerves y Mauricio Ochman quedaron consagrados luego de dos años de noviazgo. Rodeados de naturaleza y espiritualidad, la pareja celebró su enlace durante tres días, comenzando el viernes, en los que realizaron sesiones de yoga y meditación, así como una fiesta sin alcohol y con festín vegetariano. Nerves y Ochman se conocieron durante el rodaje de la cinta a la mano y formalizaron su noviazgo el 27 de mayo de 2014 y fue en noviembre de 2015 cuando Mauricio le propuso a Aislinn llevar su relación a otro nivel. Una de las cosas más importantes que hicimos fue cambiar el chip de individuo a pareja, y así entendimos el concepto de dos cabezas juntas. Hace unos meses la pareja celebró su segundo aniversario en el 2018 orgullosos de la relación que han construido y de la reciente llegada de su primera hija en común, Kailani. Para enaltecer esta especial fecha, ambos escribieron emotivas dedicatorias en sus redes sociales, en donde expresan su entero agradecimiento por el gran cariño que los une y el privilegio de compartir cada instante, convertidos en los mejores cómplices y compañeros de vida. Por ello, sus seguidores se sienten preocupados por los videos compartidos de su separación. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias.